Continuando con el Deportivo, vamos con lo que ocurrió en el Fútbol Infantil en el Club Defensores de San Antonio Littín. Con estos resultados, en categoría 2006, Matienzo cayó rotado por Defensores de San Antonio Littín por 2 a 1. En la categoría 2003, Matienzo venció 3 a 0 a Defensores. En Quinta División, Matienzo venció 7 a 0 a Defensores. La próxima fecha, Defensores de San Antonio Littín estará visitando el Deportivo Unión de Ordoñez. Muy bien, siguiendo con el Fútbol Infantil, vamos ahora con lo que acontecía en la cancha de Defensores de San Antonio Littín, donde Luro hace la besa de local, recibiendo argentino de la ciudad de Belén. En categoría Cebollita, perdieron 1 a 0, pero ganaron a los penales. O sea que se perdió 1 a 0, después le hacen patria penal y ganaron 1 a 0, y ganaron, perdón, por los penales. En categoría 2006, Luro perdió 1 a 0. Categoría 2005, Luro ganó 1 a 0 con el gol conseguido por Adrián Valentín González. Categoría 2004, perdió 2 a 0. Y en categoría 2003, perdió 3 a 1. El gol de Luro lo consiguió Gonzalo el Picante Negro. En categoría quinta, también ganó el argentino 1 a 0. Esta información le tenemos que agradecer al señor Marcelo Daniel Negro, que semana tras semana nos hace llegar todo lo que acontece con el fútbol infantil.